Un gusto en saludarles. El día de hoy les hablaré sobre el discurso visual, una mirada desde la comunicación a través de la teoría organizacional. ¿Quién les habla? Ingrid Suescu, doctorando en ciencias organizacionales y docente adscrita a la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes. Hoy desarrollaremos dos puntos. El primero, referido al discurso visual y la teoría organizacional. Y el segundo, sobre la comunicación visual, un aporte desde el diseño gráfico para la sociedad. En el marco industrial, tecnológico, globalizado y disruptivo, resulta interesante el término teoría de la organización, el cual posee aspectos organizacionales que la administración no contempla. Estudia las estructuras organizacionales y su diseño. Es la descripción y explicación de la naturaleza, tipología, estructura, procesos y funciones de sus entidades que forman parte de la sociedad y puede visualizarse como un todo, un sistema que se involucra o donde se involucra al sujeto de forma subjetiva. Pues este es considerado como un medio para la organización que va de la mano con la adecuación de estos hacia la eficiencia a través de la racionalidad instrumental que no expone la administración y que son aspectos fundamentales en la teoría de la organización. En este entorno se inserta el diseño gráfico como disciplina proyectual, cuya acción humana y creadora impulsa al acto del discurso visual como ejercicio reflexivo bajo múltiples miradas e introspecciones. Desde el escenario de la cotidianidad que aplicado hacia lo visual ayudan a las personas a adquirir un sentido estético y funcional del diseño a partir de un proceso de soluciones donde sus aportes están apoyados en el lenguaje visual que se fundamenta en la tipografía, el color, formas y elementos visuales que se repiten constantemente y bajo ciertas normas de percepción formales y compositivas establecidas por el diseñador o bien en conceptos como la jerarquía de la información que pueden observarse desde la infografía y el diseño de información por citar un ejemplo. El diseño gráfico amerita un proceso, una práctica y una forma de pensar cuyo resultado se origina del proceso creativo, donde diseñar implica hilar sucesos bajo distintas formas de ver y entender, referenciar emociones y sensaciones bajo esquemas de valores y actitudes que conjugan lo individual y lo colectivo, donde lo funcional y estético marcan la pauta y en muchos casos son prioridad, así como la gestión estratégica del discurso visual bajo un esquema analítico y sistematizado del acto creativo que se fortalece a través del discurso y mensajes visuales enmarcados en lo connotativo y lo denotativo del lenguaje. Como un primer punto tenemos el discurso visual y la teoría organizacional. El diseño gráfico desde la academia se apoya en el desarrollo de proyectos que son orientados mediante la reflexión, el diálogo y la disertación en el aula, conduciendo hacia lo disciplinar a través de la evolución de discursos, semejanzas, diferencias, experiencias, retórica, intención, pertinencia y competencias que enlazan el eje del saber, saber hacer y el saber convivir a partir de lo evolutivo, lo transformable, innovador, lo amplio, flexible y complejo que permite incluso un acercamiento epistemológico desde la disciplina en el ámbito de las organizaciones, en este caso desde la academia. El discurso visual dentro del diseño gráfico debe ser un acto intencional con poder comunicativo donde los diferentes productos creados y diseñados traen consigo el uso de herramientas y recursos del lenguaje visual, cuyas estrategias de gestión de ese proceso creativo se fundamentan en la apropiación y pensamiento crítico del diseñador con respecto a la problemática planteada. Por otra parte, el diseñador está dotado de carga emocional. El diseño es pasión, es identidad, es compromiso, curiosidad, investigación, observación, es cultura e innovación, articuladas estas últimas a la correcta educación visual. Objetividad crítica y humanismo bajo la ética y valores que poseen también la capacidad de comunicar visualmente y persuadir a fin de buscar atrapar la atención desde lo social. Incluso contribuye a mejorar las relaciones entre las personas cuyo objetivo es conducente a cambios en la conducta que se evidencian en lo social. Ahora bien, la posibilidad creativa e innovadora que poseen las diferentes formas discursivas que implican conexiones y connotaciones cuyos niveles de significación se deben al tipo de audiencia capaz de interpretar y resignificar el mensaje del discurso visual no verbal se llama también lenguaje visual. En tal sentido, el ejercicio del diseño desde el saber convivir se manifiesta en la forma de plantear soluciones alternativas a problemas existentes y contribuye a generar cambios sociales con propósitos hacia lo incluyente y equitativo, cuyo objetivo se desprende de lo comercial y abre la posibilidad hacia el análisis contextual y sus posibles cambios, grupos vulnerables y necesidades que urgen en la sociedad y que coadyuvan a la construcción de nuevos panoramas sociales. Como un segundo punto, tenemos la comunicación visual, un aporte desde el diseño gráfico para la sociedad. El diseño no es sólo funcional con fines estéticos, como lo mencioné anteriormente. Va acompañado del manejo de estrategias de comunicación orientadas a un mercado determinado para su interacción con la sociedad. Su enfoque se fundamenta además del saber en qué consiste la profesión en sí misma, el saber hacer referido a la función de los valores y el manejo del lenguaje visual y el saber convivir, donde la importancia de la interacción con el usuario y hábitos de comportamiento social inciden o repercuten en la forma de pensar y de visualizar oportunidades que otros no ven. El siglo 21 abrió un abanico de posibilidades al diseño gráfico, marcado por la innovación, la tecnología y creatividad, que actualmente ha mutado con mayor énfasis hacia el diseño de interacción, diseño de interfaz y experiencia de usuario, también conocido como UI y UX, e incluso realidad aumentada y virtual. Diseño multimedia, de videojuegos, entre otras temáticas transversales de la disciplina que ahora están presentes en mayor proporción con la creación de apps que emergen de forma vertiginosa ante la pandemia del COVID-19, por citar un ejemplo inmediato. Esta situación ha potenciado las posibilidades y la diversidad de herramientas en nuevos medios antes inimaginables, donde el diseñador se enfrenta a retos constantes para la creación y diseño de nuevos productos con conciencia crítica ante problemas sociales y los aportes que estos brindan a la disciplina, logrando un impacto positivo en la sociedad a través del trabajo colaborativo. Por lo tanto, el rol del diseñador gráfico dentro de la sociedad debe ser reconocido como un elemento estratégico para la resolución de problemáticas específicas ligadas a la comunicación. El diseño se vuelve tangible en las personas desde lo individual y lo grupal, desde sus rutinas, contextos, marcas, productos y servicios que inciden de manera indiscriminada en su visión y en sus órganos sensoriales apoyados en lo teórico, lo metodológico, estético, lo semiótico, retórico, sintáctico y estratégico que insertan a la disciplina en el saber hacer. Actualmente, la práctica abarca otras áreas como la diversidad donde podemos ubicar al diseño inclusivo, es aquel destinado para sordos y mudos. Está el diseño cognitivo donde existe una percepción objetiva relacionada a lo cerebral y la subjetiva que tiene que ver con lo cultural. Está el diseño gráfico áptico que está destinado a personas con discapacidad visual. Todas estas buscan arropar a una minoría con necesidades diferentes, que crean una muralla informativa entre el mensaje y la persona con discapacidad y que, por otra parte, la falta de educación, la imaginación, los prejuicios y barreras socioculturales inciden en la calidad de vida de estas personas. Personas que están inmersas en la sociedad globalizada y heterogénea, compleja y diversa del siglo XXI, donde el diseño debe preocuparse y ocuparse por ser una disciplina más abierta, incluyente y evolucionada, que contribuya a integrar a estas personas con discapacidad a su entorno y contexto, mediante el manejo correcto del discurso visual. Como reflexión final, tenemos que el discurso visual constituye un pilar fundamental para la comunicación visual en el ámbito del diseño gráfico, como disciplina proyectual, donde la formación académica del diseñador abre esa posibilidad para el estudio, investigación, organización, creación y diseño de proyectos que deben ajustarse a las necesidades del público objetivo y donde la praxis deviene de la perspectiva obtenida en cada proyecto, que no sólo aporta lo funcional y estético, sino que se convergen en distintas formas de ver y comprender los diversos campos del accionar del diseño y, por ende, la multiplicidad de temáticas en torno a esto que hace que el diseño cautive, persuada, comunique, informe y transforme desde distintas temáticas y niveles de complejidad dentro de la sociedad. En tal sentido, el diseñador como sujeto formado con conciencia crítica desde la universidad como organización, posee la capacidad de realizar aportes positivos a su entorno e integrar los saberes desde la interdisciplinariedad con carácter conceptual y pragmático. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta a sus inquietudes.